Y estos son los resultados de seguridad, 29% menos en delitos federales, delitos del fuero federal. En el sexenio. Adelante. En homicidios, que fue lo que más nos costó, de todas maneras, tuvimos una disminución hasta ahora de 19% con relación al sexenio pasado. Estos son homicidios hasta el máximo histórico, sí. Cuando iniciamos y como lo dejamos ahora. En septiembre. Este es el robo en general, una disminución del 30%. De vehículo, 48% menos en el sexenio, con relación al 18%. El homicidio se redujo 41%. También es muy importante. Y esto ojalá, 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 lo reflexionaran los potentados de México. Esto también, muy importante. Se robaban 80 mil barriles diarios de combustible con el huachicol. Y desde luego era una red vinculada a los gobiernos. Hemos ahorrado 342 mil millones. Más que lo que nos costó la refinería de Dos Bocas. Adelante. Se terminó. Se terminó. Adelante. 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 Adelante.